¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso, así se goza la familia Mayansela ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Así va! ¡Tú chulita, tú chulita! ¡Tú chulita, tú chulita! Como dice, como dice Esa es bien bonito, bien bonito Así vamos, con suspiros de amor China, 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 China Así se baila la novia con suspiros de amor, ¿sí o no? Esa es bien bonito, bien bonito ¿Y dónde está el novio? ¡Muy orilla, muy orilla, hombre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y que vivan los novios! ¡Eso es bien bonito, bien bonito! China, 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 China Eso es bien bonito, bien bonito Vamos a seguir bailando Vamos a gritar bien duro ¡Que vivan los padrinos! ¡Más ánimo, más ánimo! ¡Ya estamos bien comidos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ven la linda Puchurina, 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 brinda ¿Cómo dice, cómo dice? Puchurina, 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 p ¡Muy orillo, abrita! ¡Muy orillo! ¡Sus tiros de amor! ¿Y para qué más? ¿Para qué vas a hermoso? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Para qué estaría en el gimnasio? ¡Nada de eso! ¡Solo baila con sus hijos, mi amor! ¡Y bajamos con los hijos, ¿no? ¡A ver los caballeros del fondo! ¿Qué pasó? ¡La pista, la pista! ¡Muy orilla con la veladita! ¡Maya risca la veladita! ¡Muy orilla con la veladita! ¡Maya risca la veladita! ¡Sus tiros de amor! ¡Muy orilla con la veladita! ¡Sus tiros de amor! ¡Muy orilla con la veladita! 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 ¡ Suspiros de amor, en vivo, en vivo Y como dicen por ahí, alzando todo se toma todo, ¿no es cierto? Eso bien bonito, vamos a seguir bailando En esta noche hay que bailar y disfrutar, ¿sí o no? Esas palmitas arriba, los que quieren seguir bailando ¡Que vivan los padrinos! ¡Eso! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ay, ay, ay! ¡China, china, china, china! Muy orilla, guambrito ¿Y cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Dicenlo por qué! ¡China, china, china! ¡Dicenlo por qué! ¡Soy la cuya igual! ¡Canta cuya igual! ¡Soy la cuya igual! ¡Canta cuya igual! ¡Dicenlo por qué! ¡Así se baila y así se goza, ¿sí o no? ¡China, china, china, china! ¡Dicenlo por qué! ¡China, china, china, china! ¡Dicenlo por qué! ¡Soy la cuya igual! ¡Canta cuya igual! ¡China, china, china! ¡Dicenlo por qué! ¡Eso verdito, ¡ese verdito! ¡Sacando el sombrerito! ¡Sí, sí, 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 sí! Y como dice, como dice Tu churilla, vidita, tu churilla Sus suspiros y amor Sus suspiros y amor Ese sueño, vidita El que te hace suspirar tu corazoncito de amor Vamos a ver, ¿quiere seguir bailando? Póngale maestro, póngale Baño de cosquillitas y a todos los hijos Póngale maestro, póngale maestro Póngale maestro, póngale maestro Y como dice, como dice Tigre raba de la montaña, ozoraba de la playa Tigre raba de la montaña, ozoraba de la playa Y como dice, como dice Esa Tíre raba de la montaña, ozoraba de la playa Tíre raba de la montaña, ozoraba de la playa Yucatibumoso, caspa, iscaninha, apunharcame Yucatibumoso, caspa, iscaninha, apunharcame Puta tapis, kipatapi, singuchiyami, carcame Puta tapis, kipatapi, singuchiyami, carcame Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Cuando llegué a solterito, a dos mamitas venía Cuando llegué a solterito, a dos mamitas venía Este tiempo a los solteros, con bonita andan llorando Este tiempo a los solteros, con bonita andan llorando Escuchar a los solteros, con bonita andan llorando Cuando llegué a solterito, a dos mamitas venía Cuando llegué a solterito, a dos mamitas venía Este tiempo a los solteros, con bonita andan llorando Y esa vueltita, esa vueltita Si, 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 si Yucatibumoso, caspa, churari, domina, carcame Yucatibumoso, caspa, churari, domina, carcame Puta tapis, puapis, 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 puapis Yucatibumoso, caspa, churari, domina, carcame ¡Eso! Así se canta y así se baila ¿Sabes, don Pablito? Estos están buenos para las bailarinas de suspiro de amor Ya tenemos bailarinas para el siguiente video Ya tenemos bailarinas para el siguiente video Y como se baila la bailarina de suspiro de amor ¡Aleon! 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 Velocitungo con Juxto Y digo ya tengo con quien vivir Enseñale, enséñale como se baila con suspiros de amor Tu churrilla, tu churrilla, vidita Y eso que bonito, que bonito Y esa vueltita, y esa vueltita Si, 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 si Así se lo baila, así se lo baila Solo siento, solo siento, solo siento Eso, están cansados Seguimos Eso, bueno Vamos a seguir bailando Eso, bien bonito Más chiquita, bonita Tu mirada chiquita, así que bonita Tu mirada chiquita Por ti yo estoy cantando Para que no llegas a no Por ti yo estoy cantando Para que no llegas a no Por ti yo estoy cantando Por ti yo estoy cantando Mi hija Así que Baila nomás Gásalo nomás Música En Europa danza Seguro Johnny baila Seguro En Europa danza Seguro Johnny baila Tráeme tuya danza Tu sabes de postra Tráeme tuya danza Tu sabes de postra Música 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 Ay chiquita bonita, tu serás mi inspiración Ay chiquita bonita, tu serás mi inspiración Solo por tu chiquita, te amaré para siempre Solo por tu chiquita, te amaré para siempre Ay chiquita bonita, tu serás mi inspiración Seguimos Eso vamos a seguir bailando A ver maestro, maldito Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Que mandé una buena bolsa, que conmigo es cariñosa Chico de una buena bolsa, chico de una llosa Ay, chico de una madillosa, por mi se muere la suave Ay, chico de una madillosa, por mi se muere la suave Tu señorita maldita, con suspiros de amor Chino, 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 chino Es que viva la novia Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Ay, chico de una madillosa, por mi se muere la suave Ay, chico de una madillosa Por mi se muere la suave Ay, chico de una madillosa, por mi se muere la suave A ver, la veo que la bailarina ya está medio cansada nomás ¿Está cansada? Eso vamos a seguir bailando Para contratar de bailarina de suspiros de amor, chino Eso, tu chorrilla, tu chorrilla Eso, maestro Manuelito Ay, 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 ay Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Chico de una madillosa, por mi se muere la suave Sí, sí, sí. Eso bien bonito, suspiros de amor, china, 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 china. Tu chorillo mami, tu chorillo, y que viva mi suegra, que viva, pero que viva bien lejos. ¡Eso! Bueno, gracias, gente linda, gracias. Así se baila y así se disfruta, ¿no es cierto? Bueno, a pesar que yo también he sudado, dijo. Bueno, ha sido un gusto de trabajar con ustedes, muchísimas gracias, mi gente. No se preocupen, pero busquen su parejita, vamos a pegar la ultimita más y nos pasamos a despedir.